Infórmate aquí con Dexter Santiago. La guerra entre los exponentes urbanos el alfa y el mayor parece de nunca acabar, a pesar de las mediaciones que se han realizado para apaciguar los ánimos. En momentos en que el género disfruta de un respiro de paz, estos dos eternos contrincantes vuelven a salir a escena, mostrando sus diferencias personales y musicales, que desde la noche del miércoles tienen la calle prendía. En esta ocasión el clásico de los clásicos tiró la primera piedra, con machete en mano, cuando envió un mensaje a su colega, vía sus redes sociales, en el que le advierte que no se quedará de brazos cruzados y que ya está cansado de que el jefe le tire en todas las canciones que lanza al mercado. Ya yo no estoy en eso, demasiada puya, ¿tú eres una mujer es? Vamos a entregarnos, me voy a entregar, estoy dispuesto a todo, voy a amanecer en el estudio, te voy a dedicar 24 horas, tumbé dos fiestas que tenía para venir a grabar esta canción, expresó el intérprete de El Gagallor en un video, que subió a su Instagram antes de entrar al estudio de DJ Sanmi, a producir un tema en el que le tira el alfa, bajo el instrumental del rap porque tengo cualto, del lápiz. En el audiovisual se puede visualizar como el mayor amenaza a su contrincante, con un machete agarrado y un galón de vino tinto haciendo referencia a que va a salir a buscarlo para darle, musicalmente hablando. De su lado, el alfa estratégicamente ha sabido cómo manejar esta situación, haciendo que el mayor se vea como el malo de la película, al solo limitarse a tirarle en sus canciones calgadas de indirectas. En su más reciente sencillo de magaje Higogú, a dúo con el puertorriqueño Bad Bunny, se puede apreciar claramente cómo este arremete contra su compañero de género, al igual que en sus anteriores temas. Banda de camión, abuso, recojan los cartuchos y Lamborghini. Según una fuente cercana a los artistas, el asunto no parece un show mediático. Algunos entienden que quizás influya que los temas del alfa en la actualidad registren mayor pegada. Por otra parte, en la tarde de ayer el tema en ánimo de masacrar a el alfa fue lanzado. En espera a esto los seguidores de ambos artistas están ansiosos por escuchar la respuesta musical del alfa, el cual la está preparando a dúo con el boricua Brilliant Meers. Se recuerda que estos dos dembouseros en el pasado han tenido encontronazos, a pesar de todos los planteamientos realizados, para terminar con esta rivalidad pero ninguno de los dos, por sus razones personales, parece dispuesto a ceder. Hay varios episodios públicos. En una entrevista en Alofoque Radio Show, el mayor insultó a su rival, mientras el alfa en ocasiones se burla de su contrincante por las redes, haciendo que una posible tregua se marchite cada vez más. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.